El Cientero, todos en contra del cielo, resurgente todos contra el cielo. Sale la portada de los diarios, a abrir esta noche televiario. Hay una corriente a cabo vista contra el agua, pero menos me brindaría, nadie se llama, no es la contraria. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar, y lo contrario. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. El Cientero, nuestra emoción, nuestras pesas, y la guerra es en el mar. ¡Gracias! Gracias.